Cada vez manda más señales la presidenta de por dónde pueden venir las cosas. Y yo creo que algunas tendremos una reedición de lo que hemos vivido, otras tienen su estilo particular, personal, de hacer las cosas, pero en algo que parece que no hay diferencia alguna, incluso puede ser hasta más radical, es en lo que corresponde al diálogo con la oposición. La presidenta ha dicho, yo no tengo por qué dialogar con la oposición, y supongo que ahí estará quien puede dialogar con ella. Ya se vio que la secretaria de Gobernación va a jugar un papel más activo en eso de presuntos diálogos. Por ejemplo, mañana se va a reunir con los consejeros, con los comisionados del INAI, en algo que no va a servirle mucho, se lo adelanto. Se está buscando todos los en el INAI que les hagan caso y que les digan para qué quieren las cosas, pero hoy ya mandó un mensaje claro, no va a cambiar nada y se va a encargar la cera buen rostro y va a haber transparencia total, va a haber transparencia total desde el gobierno. El gobierno va a tener el talante y va a tener, le diría yo, la perspectiva de poder hacer las cosas realmente en términos de transparencia sobre asuntos que le competen, donde puede haber un conjunto de irregularidades que pudieran darse a conocer y que pudieran poner al propio gobierno contra la pared. Yo no lo creo. Sinceramente se lo digo porque hay experiencia de los seis años anteriores de que eso no iba a pasar. Hay una idea de que hay que desercerse del INAI no como un asunto, se presume que es económico, pero no es ese el asunto. El asunto tiene que ver más bien con quitar una estructura que tiene que ver con la sociedad civil, la sociedad civil, dije bien, y que a lo largo de estos años ha jugado un papel importante. No es tanto lo que gasta el INAI si nos atenemos a todo lo que se presume que puede gastar para beneficio de muchas de las políticas sociales. Es una vez, no es mucho y esto se acaba en un dos por tres, no es tanto. Ahora, el asunto es el mensaje. Bueno, pero más allá de ello, esto confirma lo que hoy, ayer, estos días ha dicho, no exactamente ayer, el fin de semana, etcétera, la presidenta no va a dialogar con la oposición. Y si alguien quiere, o como le dijo aquel Salazar, si usted quiere hablar con nosotros, toquele la puerta al canciller. Y lo mismo le va a decir, si ustedes quieren hablar conmigo, hablen con la secretaria de Gobernación. ¿Qué es lo que quiero decir? La oposición a querer o no representa un 35 o 40% de la ciudadanía en México. Son formas diferentes de ver las cosas, no necesariamente compartibles, la verdad que se lo digo. Hay muchas cosas que la oposición, bueno, está diluida, está fraccionada, no se ve por dónde, vea usted, ¿no?, el PRI yendo el sábado a lo de la tómbola, este, como sin tonizón, ¿no?, espalos de ciego. Pero a fin y a cabo es una oposición que amerita y merece, pues, atención, porque como sea, es una representación popular. O sea, los que votaron por el PRI impresentable, el PAN impresentable, Movimiento Ciudadano, y por lo que es la oposición en su conjunto, pues, son representantes populares, porque fue el pueblo el que le dio el voto a la gente. Entonces, bajo esta perspectiva, yo le diría, hay muchas cosas por delante que revisar y que ver. Y una de ellas tiene que ver con que es necesario, pues, buscar canales de comunicación que no van a existir en este sección o en esta materia. Porque también es pueblo, y no lo olvidemos, las madres buscadoras, los colectivos feministas, padres y madres de niños con cáncer, familiares de desplazados, y todos aquellos que de alguna manera han vivido en los últimos años, por el gran peso de la presencia de la delincuencia organizada, entre otras cosas, han vivido circunstancias contra la pared y que se han defendido porque nadie los ha atendido. El expresidente López Obrador nunca habló con ellos, nunca habló con ellos. Más bien, por ahí, un subsecretario que se encargó de todo el tema de la pandemia de manera verdaderamente brutal, acabó diciendo que esos movimientos como el de padres y madres de niños con cáncer son el preámbulo para los golpes de Estado, las intentonas de golpes de Estado. Después de cómo vivimos la pandemia, que este hombre diga eso, verdaderamente fue brutal. En suma, no veo por dónde se abran puertas para ese diálogo que uno imagina. Pero también hay algo, la oposición no se hace valer como tal, está diluida, pero existe y representa algo. Y de entrada decir, yo de luego con el pueblo de México, la gran pregunta es, ¿el pueblo de México nomás es el pueblo que quiere la presidenta? ¿O el pueblo de México también es quienes no piensan como ella?